Bueno, muy feliz de compartir con jugadoras de arte experiencia que pueden enseñarme distintas cosas y sí, estos son mis primeros juegos panamericanos y mi primer año también jugando 3x3, creo que me he enamorado de esta disciplina así que también yo creo que estamos todas humos motivadas con esta medalla para seguir entrenando y seguir perfeccionando nuestro básquet 3x3